¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alta intro, no crees! ¡Te suben los azúcares! Sí, sí, ya todos nos enteramos de que la película es clasificación R y que solo la pueden ver mayores de 18 años Y que para verla necesitas su credencial de no sé qué para comprobar que eres mayor de edad Sí, esto parecía ser un problema para gente como yo supongo De no ser porque nosotros también tenemos nuestros propios métodos para verla En esta película Wade se ve involucrado con la TVA anteriormente establecida con la serie de Loki Para darle a entender que su línea del tiempo corre el riesgo de ser borrada Y se le ofrece la oportunidad de formar parte de la Tierra 616 en el UCM Pero el protagonista al negarse de dejar morir aquello que él llama familia Decide ir por el multiverso en busca de un Logan, un Wolverine que lo ayude a salvar su línea del tiempo Seguramente ahorita me estarán preguntando Oye, ¿qué películas tengo que ver para poder entenderle a esta? Y yo te diré cuáles tienes que ver Y gracias al cielo, todas están disponibles en Disney Plus Primero tienes que ver X-Men Orígenes Wolverine Luego X-Men Primera Generación Luego X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3, X-Men Yades del Futuro Pasado Luego Deadpool, luego Logan y luego Deadpool 2 Así ya estarás preparado para ver esta Viendo que la película lesta cuenta con unos efectos especiales maravillosos, geniales Al menos la mayoría, otros si se notan que son medio falsos Lo cual es desesperarse de Marvel Pero continuando con los efectos es que las escenas de acción están muy bien logradas Incluso la coreografía está muy bien, no sé cómo decirlo, está muy bien planeada Y a eso sumarle una buena dirección Una cámara que no para de moverse Y puede que te marees, pero vale la pena, créeme Disney al comprar Fox, pues hizo que los fans tuvieran miedo de cómo iba a salir esta tercera parte Incluso hubo rumor para pibitos de 13 años Pero afortunadamente lograron mantener la esencia del personaje Más que nada es gracias a Ryan Reynolds Que se opuso a cambiar a su personaje Así que no se preocupen Deadpool sigue con esa personalidad vulgar Rompiendo la cuarta pared Y... Sanguinaria Incluso, bueno, es evidente que la película está hecha para hacer fanservice Está hecha para satisfacer a los fans con cameos Y sobre todo el regreso de Hugh Jackman como Wolverine Pero la mejor parte de la película no son los cameos Sino la química que tienen Ryan Reynolds y Hugh Jackman en pantalla Y eso que sus personajes se quieren matar durante más de una hora de película Es gracias a estos dos actores que la película logra mostrar una excelente química de enemistad Por así decirlo La película es graciosa y logra mantenerte entretenido durante sus dos horas de duración Y a eso sumenle el excelente doblaje latino Con Pepe Toño Macías como Deadpool y el buen Humberto Solorzano como Wolverine Y sí, la película está llena de modismos mexicanos De esos que tanto amamos Y también la película cuenta con una excelente banda sonora Y con un buen soundtrack Realmente es majestuoso ver el regreso de Hugh Jackman como este personaje de Logan Ya pasaron más de 20 años desde que salió por primera vez en la saga de los X-Men Y sigue dando mucho esfuerzo en su papel Se nota la pasión que le pone a su personaje Tanto Hugh Jackman como Ryan Reynolds con el suyo Muy excelente trabajo Hasta este punto pensarás que estoy hablando de una obra maestra que seguro salvará a Marvel Pero déjame decirte que la película está lejos de ser perfecta y no creo que vaya a salvar a Marvel No, ya estaríamos exagerando Esto lo digo por los puntos negativos que estoy por mencionar Primero que nada Bueno, era evidente que al darle a un personaje como Deadpool la oportunidad de viajar por el multiverso Se iba a hacer todo un caos, un relajo Bueno, lo malo es que ese relajo termina ocasionando, generando Una ola de pequeñas subtramas que se van poniendo a la película así a lo loco Sin sentido alguno y que al final no llegan a casi nada Haciendo que la película se sienta algo caótica por momentos Y también está Cassandra Nova Que sin duda es una de las villanas más genéricas de todo Marvel Apenas si logra sentirse como una amenaza Y lo único que hace en la película es Mandar a volar a la gente y manusear mentes Ah, y también desintegra a uno Y le deja todos los huesos expuestos Y el desenlace del personaje es bastante Decepcionante y poco agraciado Y es una pena porque la actriz Emma Corrin realmente hace Un trabajo grandioso con lo que le dan No te recomendaría ver la película con expectativas tan altas De que oh, va a salir Iron Man Porque nah, nah, nah Lo que sí te voy a decir es que te la vas a pasar bien Viendo esta comedia de acción ultra violenta Llena de majaderías y cosas así Se nota el amor que los actores principales le pusieron a este proyecto Y realmente te sientes bien Pero tampoco creo que pueda salvar a Marvel Nah, estaríamos exagerando un poquito Y por eso a la película yo le di la calificación del 8.3 de 10 Bien merecida el sellito de aprobación Definitivamente la película va a generar mucho dinero Y eso que tiene restricción de edad O sea... ¡Suscríbete al canal!